Vamos a otro tema, tiene que ver con este camión que la niebla fue intensa este fin de semana, en el caso de esta zona de Santa Fe también, pero fíjate cómo terminó este camión, incrustado en la cabina de peaje, qué sé yo, vos sos profesional al volante, más o menos a ver, y si conocés esa ruta, y tenés que ver si conocía la ruta, hay zona de peaje, entonces, ¿me podés cambiar esto? ¿Entendés? O sea, bueno, a ver qué pasó, porque terminó el camión de esta manera, ¿no? Bueno, fíjate, el camión se incrustó, chocó contra la cabina de peaje, contra una camioneta, por eso hay dos chiquitos que están realmente graves, el camionero circulaba por la autopista Rosario Santa Fe, perdió el control de este vehículo y se llevó por delante esta cabina de peaje a la altura de la localidad de Puerto San Martín. En medio del accidente, el vehículo también chocó contra una camioneta, allí viajaban siete personas, y el hecho ocurrió en horas de la mañana del domingo, una baja visibilidad, producto de la intensa niebla, el camión que transportaba bananas, impactó contra el peaje y contra este otro vehículo que estaba pagando en una cabina. Parece que allí en la camioneta iban dos chiquitos, uno de cinco y otro de ocho años, y son quienes resultaron heridos de gravedad. Claro, un camión de semejante porte, y a la velocidad que venía, ponele que haya bajado, pero como vino se llevó puesta, se ve que no hizo tiempo a frenar, y lamentablemente terminó esto. Al ser de Paraguay, el chofer parece que no conocía la ruta, acá está la información, y aparentemente, según manifestó el conductor, se encontró de repente con la cabina de peaje y no llegó a frenar. Dice, a mí me cuesta creer que semejante estructura de un peaje no llame la atención, hay carteres que se van repitiendo en el camino, pero el conductor dice que no lo vio. Bueno, te ha quedado dormido, tal vez. Y más cuando tenés un día con baja visibilidad, no tenés mucha más precaución.